En este video vamos a hablar brevemente sobre la vida y biografía de un filósofo griego Apolonio de Tiana. Para el efecto nos vamos a regir según los lineamientos de un libro llamado La Doctrina Secreta, volumen quinto de la señora Elena Blavatsky. Como es bien sabido, Elena Blavatsky fue la fundadora de la sociedad teosófica. Ella era una filósofa rusa que escribió este libro al fin del siglo XIX y en él trata, hace una síntesis de la comparación entre la filosofía, la ciencia, la religión y la filosofía comparadas. Ella era una experta en filosofía hindú y trajo a Occidente muchísimos conocimientos sobre este tipo de filosofías. Lo que se sabe sobre Apolonio de Tiana es que se dice en los medios teosóficos, en los medios esotéricos de Occidente, es que Jesucristo ha venido varias veces a la tierra a dar su mensaje, no solamente a la gente más pobre y más necesitada como cuando lo hizo en Nazaret, sino que también ha venido a instruir a clases más educadas y de otros países. No solamente se le atribuye esta reencarnación como Apolonio de Tiana, sino también otras como la de Ramanuha Charya en la India, pero la biografía de Ramanuha la vamos a estudiar en un próximo video. Así que lo que dice la señora Elena Blavatsky sobre Apolonio de Tiana es lo siguiente. Según se dijo en Isis Invelo, que es otro libro de Elena Blavatsky, los más grandes profesores de teología admiten que casi todos los libros de la antigüedad se escribieron en un lenguaje simbólico, el censar, y tan solo comprensible para los iniciados. Ese era el famoso ya mencionado censar, que es la escritura de los siglos, de los símbolos, la escritura más antigua de la humanidad que se lee con siete claves, etcétera, etcétera. Ejemplo de ello nos ofrece el bosquejo biográfico de Apolonio de Tiana, que como saben los cabalistas, abarca toda la filosofía hermética y en cierto modo es un duplicado de las tradiciones que nos restan del rey Salomón. Está escrito en estilo de amena novela, pero como en el caso de aquel rey, algunos acontecimientos históricos se encubren bajo el colorido de la ficción. El viaje a la India simboliza en todas sus etapas las pruebas de un neófito, de un iniciado, a la par que la idea de la geografía y topografía de cierto país, como es hoy, si se sabe buscar. Las largas pláticas de Apolonio con los brahmanes, sus prudentes consejos y los diálogos con Menipo de Corinto constituyen bien interpretados el catecismo esotérico. Su visita al imperio de los sabios y su entrevista con el rey y arcas, oráculo de Amphiarus, expone simbólicamente muchos secretos y dogmas de Hermes, con la excepción general de la palabra y del ocultismo. Maravilloso es este relato y si no estuviese apoyado lo que decimos por numerosos cálculos ya hechos y no estuviese el secreto medio revelado, no se hubiese atrevido la autora a decirlo. Se describen allí exacta, aunque alegóricamente, los viajes de este gran mago, es decir, que sucedió en efecto cuanto relata Damis, que es el autor del libro, pero refiriéndolo a los signos del Zoríaco. Así pues, Damis fue el amanuense del mismo Apolonio y Filóstrato copió la obra, que es realmente una maravilla. Al final de lo que ahora puede darse sobre el porcentoso adepto de Tiana, se hará más patente lo que queremos indicar. Baste decir por ahora que en los diálogos debidamente interpretados se revelan algunos importantísimos secretos de la naturaleza. Elifaz Levi advierte la gran semejanta que existe entre el rey Yarkas y el fabuloso Irán, de quien Salomón adquirió el cedro del Líbano y el oro de Ofir para construir el templo. Pero nada dice de otra semejanza que como erudito cabalista no debió ignorar, que es por supuesto la semejanza con Jesucristo. Extravía él además al lector, según su invariable costumbre, con mistificaciones y la parta del verdadero camino, sin divulgar absolutamente nada. Así pues, que hay muchas versiones sobre la vida de Apolonio de Tiana y esta sería otra de ellas. Como la mayor parte de los héroes de la antigüedad, cuyas ideas y hechos sobresalen extraordinariamente del vulgo, Apolonia de Tiana es hasta hoy una esfinge, que no ha encontrado aún su edipo. Su existencia está envuelta en tan misterioso velo que suele tomársele por mito. El bien, si bien, lógicamente, no es posible considerarle como tal, porque entonces tampoco habríamos de admitir la existencia de Alejandro ni la del mismo César. Está fuera de duda que Apolonia de Tiana, cuyas virtudes traumatúrgicas nadie ha superado hasta hoy, según atestigó a la historia, apareció y desapareció de la vida pública sin saber cómo ni cuándo. Esta ignorancia se explica fácilmente, ya que durante los siglos IV y V de la era cristiana se echó mano de todos los medios para borrar de la memoria de las gentes, el recuerdo de este grande y santo hombre. Los cristianos destruyeron, por muchos motivos, las biografías apologéticas que de él se habían publicado, salvándose milagrosamente las crónicas de Damis, que hoy constituyen la única fuente de información. Pero no puede olvidarse que Justino Mártir habla a menudo de Apolonio, representándonoslo impecable y veracísimo. Tampoco puede negarse que casi todos los padres de la iglesia citan a Apolonio, aunque mojando como de costumbre la ploma en la negra tinta de un odio teológico, de la intolerancia y del prejuicio, ya que se habla muy mal de él en otras partes. San Jerónimo, sin embargo, relata el pufilato taumatúrgico entre San Juan y el sabio de Tiana, y describe este veraz santo con vivos colores y la derrota de Apolonio, fundándose en los apócritos de San Juan, que la misma iglesia tiene por dudosos. Así es que nadie puede fijar la fecha ni el lugar de nacimiento y muerte de Apolonio. Algunos creen que al morir tenía de 80 a 90 años. Otros le computan 101, 117. También hay opinión acerca de las circunstancias de su muerte. Unos dicen que acabó sus días en Éfeso, a los 96 años de la era cristiana, y otros que en el templo de Minerva, en Lindo. No faltando quienes afirman que desapareció del templo de Dictina, y algunos llegan a decir que no murió, sino que al llegar a los 100 años, se rejuveneció por artes mágicas para seguir trabajando en beneficio de la humanidad. Únicamente los anales ocultos registran la vida de Apolonio, pero creerá en tales informes. Todo cuanto la historia sabe, es que Apolonio fue entusiasta, fundador de una nueva escuela de contemplación. Y aunque menos metafísico, menos metafórico, pero más práctico que Jesús, preconizó la misma quinta esencia de la espiritualidad y las mismas sublimes verdades de moral. Se le achaca el haber ceñido sus predicaciones a las clases elevadas de la sociedad, en vez de difundirlas, como Boda y Jesús, entre los humildes y menesterosos. Así pues, lo lejano de la época, no consiente juzgar de las razones que le introdujeron a proceder así, pero acaso tenga algo que ver con ello la ley kármica. Como hijo de familia aristocrática, según se nos dice, es muy probable que quisiera completar la obra, no emprendida en este sentido particular por su predecesor, brindando paz y buena voluntad en la tierra, no sólo a los descastados y pecadores, sino a todos los hombres, sin consecuencia convivió con los reyes y poderosos de la época. Sin embargo, los tres grandes taumaturgos, Buda, Jesús y Apolonio, ofrecen sorprendente analogía de propósito. Como Jesús y como Buda, Apolonio condenó toda ostentación externa, las ceremonias superfluas, la mojigatería y la hipocresía. No hay duda de que los milagros, entre comillas, de Apolonio, fueron muy copiosos, admirables y mucho mejor atestiguados por la historia que ningún otro. El materialismo niega, pero la evidencia y las afirmaciones de la propia iglesia que tanto le rebate, muestran que, de verdad, las imputaciones levantadas contra Apolonio fueron tan numerosas como falsas. Así se ve la identidad fundamental de la escuela ecléctica y de las doctrinas de los yogues o místicos hinduistas. También se prueba su común origen con el primitivo budismo de Gaudama y los Arhats. En este artículo sobre Apolonio de Tiana, la señora Blavatsky continúa con un larguísimo, una larguísima lista de los milagros de Apolonio, entre los cuales se cuentan que era capaz de resucitar a los muertos, curar a los enfermos, hablar todos los idiomas, etcétera, etcétera. Así pues, que esta es una corta biografía del personaje que se supone en las ciencias ocultas y esotéricas, que fue una de las reencarnaciones reconocidas de Jesucristo.